Epa, mis panas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al nuevo video del día de hoy El día de hoy, además de corte nuevo, les traigo video nuevo, así que espero que lo disfruten No olviden seguirme en todas mis redes sociales, no olviden darle me gusta al video y comentar que otro video te gustaría que hiciera Así que ya saben, mis panas, activo, mano Epa, le vola allí Mira, Woody, hay tremendo pedo, oíste, chico No, tranquilo, vos, no va a pasar nada, vale, se lo resuelve yo ahorita Dejala la dilla, Jesse, dejala la dilla Woody, es que Molly va a empezar el kinder A la vaina, salí de aquí, ¿por qué no vas y te metes el dedo? Mira, la grosería Woody, ¿no ves que estoy ocupada aquí? Ve, ¿cómo es eso que Molly va a empezar el kinder, vale? ¿Qué huevona es esa? Woody, ¿no vas a empezar? Es un peo, chame, eso hay que enseñar, hay que acompañar Woody, deja la mariquera, no jodas, es un estupeo No, no, pero lo que digo yo es que tenemos que... No, no, Woody, anda para la mierda, anda para la mierda, muchachos, háganse los muertos Yo no quiero ir para clase, yo no quiero ir para esa mierda, vale, no, no quiero ir para esa verda Oiga, vamos para el colegio, vamos para el colegio, deja la mariquera, vamos para allá para el colegio Ajá, Woody, ¿qué vaina me estabas diciendo? Ajá, hija, este es tu nuevo salón, estos son tus compañeros, ve, ah, vaina Mira, carajita, tú eres la nueva alumna, no te pongas triste, vale, ve, aquí en el almuerzo dan pan con mortadera y todo Vente, 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 vente para acá Dale, hija, anda para allá, ven, chao pues Carajita, la villa Dejo mi bolso aquí, y bueno Hola, niño Dale para allá, podría Para esta necia, vale Ajá, le pongo esto, le pongo los brazos Ay, un nuevo juguete, un nuevo juguete, ve Mami, papi Hija, ¿qué es esa verga? Forky Va, así es, pues ese es un tenedor, hija Ese es mi juguete Ah, vaina, Molly hizo un juguete con un tenedor de plástico, los muchachos se van a cagar de la risa cuando llegue a la casa, vale Verga Un juguete nuevo, preséntalo, hermano, preséntalo No, o sea, muchachos, pero no es lo que ustedes esperen, es un juguete distinto Aló, Juan, mira, una preguntita, ¿cómo haces tú para sacar real? Mano, yo uso en mi casino, mi casino.com Pero esa empresa es confiable Claro, hermano, son confiables, marico Seguro Mira, ¿y cómo lo busco en internet así, mi casino? Así, así mismo, poco Y te registras con el código de NIPA, te van a duplicar tu primer depósito, mis panas Bueno, mis panas, ya hablando un poco más en serio, vengo a hablarles sobre mi casino.com Mi casino.com es una casa de apuestas y un casino en línea muy reconocido, muy famoso y muy confiable Lo que más me gusta a mí de mi casino.com es que tiene apuestas deportivas, tiene muchísimos juegos y tiene muchísimos métodos de pago Y también, en la parte de las apuestas deportivas, hay muchísimos deportes y hay muchísimos equipos en los que puedas apostar Ya que puedes encontrar tu equipo favorito y apostar un dinerito ahí para que lo multiplique porque tú confías en tu equipo, está claro Y como ustedes son mis panas y yo los quiero mucho, hoy les traigo mi código que es el código de NIPA Se lo estoy dejando aquí en pantalla para que se registren con ese código Ya sabes que cuando se registren, pones tus datos, pones tu correo, pones tu clave y además pones el código de NIPA Y te van a duplicar tu primer depósito Y te voy a dejar el link aquí abajo para que vayas directamente, te registres y entres a mi casino.com Ya sabes que con mi casino.com puedes jugar, divertirte, ganar dinero y sobre todo mi pana cobra Entra a mi casino.com, utiliza el código de NIPA y disfruta mi pana Así que ya saben, activo mano Juguete nuevo, preséntalo mano, preséntalo No, o sea muchachos, pero no es lo que ustedes esperen, es un juguete distinto Ay, es inclusivo Folky, sal marico, dale, sal mano, sin miedo, sin miedo, vente pa'ca mano Dale, dale, tranquilo papá Muchachos, él es Folky A ver, que se te cayó un ojo marico Dale, dile tú tu nombre, pues habla Eh, eh, For, Folky Ah, 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 ah Ah, ah, ah Folky, tranquilo papá, tranquilo, tranquilo Muchachos, lo que pasa es que él es nervioso Ah, no, ah, no, vente pa'ca Vente pa'ca, judy, pero está claro que él es basura, ¿verdad? No, no, él es un juguete, Molly lo hizo a él, él es un juguete igual que nosotros Papá, él se fue pa' la basura, vente Ah, vaya, no joda, Folky, vente pa'ca Ay, no me gusta, le voy a botar la basura, eh Yo soy basura, yo soy basura, no joda Vente pa'ca, martín 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 Mamá, tengo hambre, ¿viste? Ay, maldita, soltame, martín Mamá, y mi juguete, y mi juguete Pero soltame, no joda, Sol Ah, mira, aquí está, ¿ve? Me voy pa' la basura y el que no le guste se puede llevar más un huevo, no joda No, Folky, Folky, vente Me voy pa'l coño Muchachos, se fue, se fue Lo tengo que ir a buscar, lo tengo que ir a buscar Woody, pero cuidado Ya vengo, muchachos Ay, cuidado, ay, cuidado Ay, ay, que oye la madre Ay, ay, ay Ay, ay, ay Forky Forky ¿Será ese? Soy basura, soy basura, soy basura Mira, chamo, pero ¿por qué tú no me dejas tirarme pa' la basura, vale? Eso no es peo tuyo, eso no es peo Ay, ay, un pelo Ajá, ¿por qué no me dejas tirarme pa' la basura, vale? No te dejo tirarte pa' la basura porque tú ya eres un juguete Tú ya eres juguete de Molly O sea, Folky, tú ya no eres un tenedor, una cuchara, un cubierto Tú eres un juguete que tiene vida ¿Cómo así que tengo vida? Vida, pues, no sé O sea, estoy vivo De bola, mamá O sea, vivo así vivo que estoy vivo Pero así que puedo tener una novia y cosas así, tú sabes Así que no me entiendes Ve, tú eres un juguete pelabola Ah ¿Cómo así, cómo así pelabola? Bueno, Molly es pobre, oíste No, no, no puede ser, no puede ser Y así me trajeron a vivir pa' la verga ¿Cómo así moví pa' la basura, cómo es su madre? Si llegaste hasta aquí te lo agradezco muchísimo Ya que he visto el video completo Y de verdad me ayudarías muchísimo si compartes el video Si le das me gusta, si comenta Y sobre todo si te suscribes al canal O me sigues desde la red social que sea que me estés viendo Mi pana, muchísimas gracias por verlo Por llegar hasta aquí, hasta el final del video Un abrazo, un beso donde más te guste Y activo, mano Good to be alive, right about now Woohoo Yeah, yeah, yeah No, 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 no Gracias.